Hola, soy Rosy González, soy tu candidata a Presidenta Municipal por Movimiento Ciudadano. Vota este 6 de junio por Movimiento Ciudadano. De ser favorecida con tu voto, voy a regresar a tu colonia, a tu comunidad, a agradecerte y hacer los compromisos como deben de ser. Vota este 6 de junio, Movimiento Ciudadano.